Los educadores deben estar preparados para aprovechar al máximo la inteligencia artificial y los ministros y autoridades de educación superior deben trabajar para que los docentes y los estudiantes puedan capacitarse. También plantear las características propias que debe tener esta declaración de inteligencia artificial para América Latina y en el Caribe, que represente verdaderamente sus desafíos históricos como un elemento de suma importancia. Es fundamental que la educación sobre inteligencia artificial no se limite únicamente a la formación de la fuerza laboral existente, sino que comience desde la educación primaria. Que usen la tecnología para bien dentro de la escuela, fantástico, pero que no se desconecten o peor aún, que se conecten con gente que no deberían. Es muy oportuno esta cumbre porque además me va a permitir visualizar las estrategias hacia donde queremos ir, pero como decía, con cosas muy puntuales. Si nosotros vamos a tener una gran responsabilidad, que es el poder de la inteligencia artificial, el gran problema que vamos a tener entonces es cómo simultáneamente en nuestro currículum, en nuestras prácticas, en nuestras lecturas, vamos a lograr que nuestros alumnos y nosotros mismos nos reencontremos con las humanidades. Tenemos el reto de cómo escalamos y mejoramos esos esfuerzos porque ningún esfuerzo que hagamos en este frente será suficiente para abordar el reto que enfrentamos. Habrá que hacer esfuerzos verticales, particularmente sobre los sectores estratégicos que prioricen los países y sus territorios en el marco de estas políticas. Será clave reforzar y buscar sinergias entre los diferentes espacios de gobernanza internacionales de colaboración ya existentes en estas materias y sacarles más jugo. Mantendremos los diálogos de alto nivel entre Europa y América Latina sobre inteligencia artificial en el marco del proyecto de Alianza Digital.